¡Suscríbete! Mira, yo respeto a tu marido Más ahora que merece compasión Pero me urgía hablar con vos ¿Le pasó algo a Perla? No, no, no Pero de eso se trata Vos sabés que Perla te considera su madre ¿Sí? Así que bueno, cualquier consejo que vos le des Seguramente lo va a atender Bueno, pero ¿sobre qué querés que la aconseje? Mira, Renata, quiero que le digas que no se case con Tomás Ellos no pueden casarse, Renata Benjamín, ¿no pretenderás que yo me meta en la relación entre Tomás y Perla? Renata, es una razón válida, es válida No, Benjamín, yo nunca haría eso Es lo peor que podría ser Una vez se metieron en una relación mía Y vos no sabés lo que se sufre, Benjamín Tu adorada Rosalía me separó de Mario Lucio Pacheco Huargo Solo porque creyó que su hijo se equivocaba No, yo no voy a cometer el mismo error Nadie tiene que meterse en los asuntos del corazón, Benjamín Para bien o para mal, los chicos se aman Y el destino se va a encargar de demostrarles si... Si se equivocaron o no No, Benjamín Lo siento, pero yo en eso no te puedo ayudar ¿Oís? ¿Oís? ¿Ese crunch crunch? Sí Son mis tripas Eso significa que tengo hambre Entonces me voy Espera No me invitas a cenar A mí también me está empezando a dar hambre Además puedo arrocharle Ay, lo siento, precioso Pero no va a poder ser Porque es mejor no tentar al demonio Muy bien No me invitas y yo no te cuento la sorpresa Bueno, que no te invite a cenar a casa No significa que no podamos ir a un restaurante Porque si tienes una sorpresa para darme La tenés que dar sí o sí Yo me muero de la intriga Sí Primero me vas a tener que dar un beso Y un abrazo súper, 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 súper apasionado Bueno A ver Ahora habla Lo siento Me gusta mucho esto de chantajearte Primero tenés que decirme Si me querés Te quiero Ahora habla Pero eso solo Por favor, mejora Te amo Te amo Tus ojos son Un cómodo plato de ravioles Ravioles Que me encantan Ravioles que me llenan Ravioles que me comería todos Lo siento, es sin hambre Bueno, dale que sí Me da sorpresa Está bien Yo no te lo pensaba así Porque en realidad esto es Pero me son todos mis cabales Pensé que me iban a dar la llave ¿Qué llave? Esta tarde Alquilé Un loft Para Charlie Para vos Y para mí Para los demás Va a ser nuestro hogar ¿Qué pasa? ¿Ise mal? No No, es que Es que yo nunca tuve Un hogar Esta va a ser la primera vez La mansión Es el lugar donde vivo Pero no es mi hogar Ay, Tomás Soy tan feliz Tan feliz Hijita mía ¿Qué es eso de hijita mía? ¿Qué es? ¿Qué es? Vamos Respóndame No es la primera vez que usted hace esto Y quiero saber exactamente qué significa Suéltame No tienes ningún derecho a interrogarme Tengo todo el derecho del mundo ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué dije qué? Usted lo sabe Lo único que sé Es que me estás lastimando la mano Está bien Voy a tratar de mantener una conversación Adulta con usted Adulta es Yo le hago una pregunta Y usted me da la respuesta Correspondiente Pudiendo a su vez Preguntar lo que yo quiera ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo Nada Yo no tengo por qué contestar Las preguntas de una cualquiera No se va a aclararme eso Porque no me va a negar Que lo suyo es bastante rarito Por un lado dice que soy una cualquiera Y por otro lado se mete en mi habitación Y meta besito Merta a llamarme hija ¿En qué quedamos? No quedamos en nada Vos debés sufrir alucinaciones, Perla Yo no te besé Y menos todavía Te llamé Hija Como vos pensás Yo solo vengo a verte dormir Para rogarle a Dios Que te vayas lo más pronto posible de esta casa ¿Quieres que le diga una cosa? No le creo una sola palabra Además Yo no bebo Ni me drogo Ni soy sonámula Y lo que le escuché está más clarito Que firma de escribano Veo que lindas firmas tienen los escribanos Con sillito y todo Basta Basta Estoy harta de tus mentiras Un momento, Rosalía No te atrevas A llamarme, Rosalía Vos no sos nadie para llamarme por mi nombre ¿Oíste? Nadie De acuerdo Yo no soy nadie No me une el menor parentesco con usted Cosa que no me apena en absoluto Entonces ¿Por qué razón se mete en mi dormitorio cuando yo estoy durmiendo? Ya te lo dije No le creo Está bien Está bien Te mentí No es por odio que voy a verte dormir Es por amor ¿Por amor? Sí Pero no te hagas ilusiones No es por amor a vos ¿Entonces a quién? Por amor A Eva Siempre me imagino A mi nietita Esa Esa nietita que me robaste Ocupando su lugar Por lo cual nunca voy a poder perdonarte Nunca 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 El amor Está frente a mi puerta Quiere entrar Y ve que está entreabierta El amor No sabe de esperar No suele ni hablar